Muy buenas tardes. La verdad que hay dirigentes políticos que yo creo que cuando dicen las cosas no las piensan, porque si las pensasen, sinceramente, yo creo, sinceramente, que es que es para que ya mismo dimitan. Y me estoy refiriendo al señor presidente de la Junta de Extremadura, el señor Guillermo Fernández Vara. Bueno, este sujeto, por calificarlo de alguna manera, fíjense ustedes lo que ha dicho. Ha afirmado, taxativamente, que ahora entiende que, bueno, que haya habido un ritmo más lento en el tema de las vacunaciones, porque era para ver cómo se iba dando el tema de las vacunas, si se producían algún tipo de reacciones. ¿A qué tipo de reacciones se refiere, señor Fernández Vara? ¿Se está refiriendo usted a si de repente incluso la vacuna podía mandar a otro barrio a alguno de los vacunados? ¿Me está usted diciendo, señor Fernández Vara, que decidieron empezar por las residencias de mayores? Porque, bueno, pues si se moría algún mayor, pues qué se iba a hacer. Pero claro, que a lo mejor los sanitarios o los políticos, pues, o las personas como yo, los ciudadanos de a pie, claro, no podíamos correr ese riesgo, ¿no? Pero sobre todo, especialmente ustedes, ¿no? Los señores políticos. Que es muy rápido para hacerse la foto con la vacuna, pero que se vacunen no son mayores, ¿no? Pero, insisto, lo que usted ha dicho es para que ya mismo, o sea, ayer mismo tenía usted que haber dimitido, señor Fernández Vara, porque eso no se puede decir bajo ninguna circunstancia. No se puede ni pensar, pero mucho menos decir. Y el señor Fernández Vara ha cogido y ha dicho tremenda, perdón ustedes, pero tremenda soplapollez, pero ojo a lo que encierra, ¿eh? O sea, que al final, ¿qué pasa? Que están pensando que a lo mejor la vacuna no iba a ser efectiva y tal vez no se iban a mandar al otro barrio. Repito, peligroso, peligroso este tipo de mensajes. Pero ahí está, el señor Fernández Vara, que no piensa dimitir. Y a seguir, pegadito a su poltrona. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz jueves.